Miel Nuestro país es uno de los principales exportadores de miel Casi el 95% de la miel que se produce se exporta Pero se exporta como, se exporta a granel Con lo cual tiene un bajo valor Y nosotros desde INTA ya hace varios años que estamos trabajando Para agregar valor a la producción y lograr que los productores Obtengan un rédito mayor por su producción En este contexto, en el año 2009, comenzamos a desarrollar herramientas Que permitan realizar trazabilidad electrónica La trazabilidad nos permite vender un producto diferenciado O sea, nos permite salir de la venta a granel Para vender un producto que tiene, por ejemplo, una ubicación geográfica Y ciertas características Y esto se puede certificar gracias a la trazabilidad Ha habido algunos intentos de desarrollo de este tipo de tecnologías Pero se han hecho con códigos de barra insertados en las colmenas El problema que esto tiene es que el código de barra se despega Generalmente es una etiqueta, se ensucia Entonces el lector que es óptico no lo puede leer Entonces desde el laboratorio de electrónica Empezamos a ver cuál era la alternativa al código de barra Y decidimos trabajar con unas etiquetas electrónicas De RFID La tecnología se denomina RFID y es inalámbrica O sea, es la misma tecnología o similar a la tecnología que se utiliza en las tarjetas de acceso a los edificios O la que se utiliza acá en la capital y en Gran Buenos Aires para la tarjeta SUBE de transporte Lo más importante es que estos chips, estas etiquetas electrónicas son pasivas Significa que no utilizan pila, ningún tipo de batería O sea, que no hay ninguna batería o pila en contacto con el alimento que sería la misma El principio de funcionamiento del sistema es bastante simple Hay que colocar estos chips de RFID en las colmenas Por ejemplo, se podría poner uno por cuadro, por marco De esa manera ese chip tiene un número de serie único e irrepetible Y en la planta de extracción, a medida que se le va extrayendo la miel a los cuadros Se utiliza un lector que automáticamente los va leyendo y va identificando la procedencia de ese cuadro Entonces en una gran base de datos están todos los chips registrados con su número de serie Y queda registrado cuando le extraemos la miel ese cuadro de qué colmena vino, de qué apiario, de qué productor Y en qué lugar geográfico es la procedencia de esa miel Entonces, a medida que se va realizando la extracción de miel Van quedando registrados todos estos chips Y van también quedando registrados los tambores que se fueron llenando con esta miel Entonces cuando se cierra un tambor, el sistema automáticamente emite una etiqueta Esta sí es de código de barra, que se pega en el tambor Y estos tambores se exportan Y si eventualmente hay algún problema con la miel O algo que esté mal respecto de la calidad de la miel que se exportó Y el tambor vuelve, es rechazado Uno con el código de barra puede hacer el proceso inverso Y verificar cuáles fueron los apiarios y cuáles fueron las colmenas que fueron a parar a ese tambor Y verificar qué fue lo que pasó en el proceso Y corregirlo, porque la idea de estos sistemas de trazabilidad y de calidad Es poder después hacer el camino inverso y corregir para que no vuelva a ocurrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!